Son las 7 de la mañana y 14 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y hay una buena noticia para la capital del departamento de Arauca, tiene que ver con la entrega de los kits nutricionales al adulto mayor. Según la Secretaría de Inclusión Social de Arauca, Dolly Fernández, dice que se van a entregar más de 2.000 kits a los abuelitos en la capital del departamento de Arauca, pero que todavía no hay fecha, están en el proceso de revisión y que ellos comunicarán qué fecha se entregarán estos kits. Dolly Fernández, Secretaría de Inclusión Social del municipio de Arauca. Bueno, este es el segundo contrato que se hizo para la entrega de los kits de alimentación para beneficiar a los adultos mayores del municipio de Arauca. Como se esperaba, ingresaron el 8, parcialmente por la cantidad, no pudieron venir en el mismo vehículo, fueron llegando poco a poco, pero ya la administración tiene dominio de los 2.500. Tan pronto Almacén hizo su ingreso, se revisaron y en cuanto a las panelas hubo un déficit de 230 gramos faltantes. Tan pronto nos dimos cuenta, solicitamos al contratista el envío de este producto, toda vez que así se había estipulado en el estudio previo. Igualmente, estamos en la consecución de la llegada de los huevos, porque este producto sí se puede dañar con mucha facilidad y queremos entregarlos frescos. En cuanto a la revisión, quiero contarles también medios de comunicación, que son 2.500, vamos a revisarlos porque hay que hacerlo uno por uno para contar con el total del producto y la calidad del mismo. Entonces, la fecha de entrega no se puede dar todavía porque no se sabe si nos demoremos menos o podremos tener la espera de los huevos y las panelas para entregarlos con su totalidad. En cuanto a los sitios y organización de la entrega, se van a ser coordinados con la presidenta de la Asociación de Adultos Mayores, la señora María Velasco, con los presidentes de cada junta y los ediles. Para que ellos sean testigos presenciales de esta entrega y será el alcalde, Edgar Tovar, quien presida las entregas. Igualmente, vamos a tener en cuenta estas mismas personas para el área rural, porque hasta ya vamos a llegar con este beneficio. ¿Cuántos beneficios? 2.500, va a ser una sola entrega. Dolly Fernández Rojas, quien es la secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca, pues dándonos a conocer sobre esta buena noticia para el adulto mayor.